La verdad que muy contento de estar aquí, cuando se me presentó la oportunidad me pareció una idea muy bonita y una oportunidad que no podías aprovechar y bueno, estoy aquí para aportar. Bueno, pues lo que pude ver de Mallorca lo vi muy bien, el equipo está en lo alto de la tabla y afianzado y bueno, conozco también gente en este equipo, tengo algún amigo y bueno, me ha dicho que va todo muy bien de momento. Bueno, pues a mí me gusta jugar la banda sobre todo, puedo jugar tanto por izquierda como por derecha, pero bueno, mi banda sobre todo es la izquierda y bueno, eso, pues aportar desborde por la banda, llegada y centro y bueno, esperemos que también gol. La verdad que es un bonito reto, la segunda vuelta seguro que va a ser difícil, pero bueno, es cuando viene lo bonito, lo de verdad y es donde hay que apretar mucho.